Probablemente el cerebro es tan plástico y hay tanta interacción entre neuronas que no lo sé, pero eso me impactó mucho. O sea, tú cuando ves a una persona llorando, cuando tú estimulas y dejas de estimular y ya no llora, y le preguntas y te dice que no sabe de qué le estás hablando, significa que, ¿cómo te lo digo? O sea, ¿le has cambiado el alma por un segundo? ¿Vienes en... eso lo estoy grabando ya. ¿Vienes en Montpellier? A ver, a ver, a ver, aquí va a haber un problema de orden. Lo primero que tengo que decir, mira, me voy a anotar esto de Montpellier que me has dicho, porque te quiero preguntar. Pero, antes de nada, ¿por qué hay un señor que me ha pedido que diga que es muy atractivo grabándonos con una cámara en este momento? Buena pregunta. Tenemos a Lucas aquí que está grabando parte de lo que puede ser un documental. Es lo que te puedo decir. No sabemos de qué temática, puede ser de cualquier cosa. ¿Ah, sí? No, no creas. Sí, solo sé de cerebro. Pero es así como la escritura automática trasladada al mundo de los documentales, a lo que salga. Lo que Dios quiera. ¿Y de qué conoces a Lucas? Digo, ¿cómo surge esto de hacer un documental y que sea lo que Dios quiera? Pues mira, lo vamos a titular que sea lo que Dios quiera. Y para dónde tiramos. Me parece un titulazo, ¿eh? Perdóname. Sí, total. No sé. No sé cómo nos conocimos, pero está aquí un señor grabando en... ¿No sabes cómo os conocisteis, Lucas, y tú? No, de pura casualidad. Nos conocimos realmente literal en la premiere de Lobo Feroz, una peli del cine español, de Adriano Ugarte, que por cierto está espectacular. Y un poco por ahí. Y porque es un apasionado de la neurociencia también. Ha trabajado en documentales muy tochos. Maradona, Putin, Hugo Chávez. No quiero entrar en política desde tan pronto. Caramba, Lucas. Has trabajado en buenos documentales. Sí, señor. Entonces, aunque tú no sepas de qué va esto, seguro que Lucas tiene alguna idea. Yo creo que sí. Y si él ha considerado que tú tienes un documental, pues... Algo habrá. Algo habrá, sí. Somos unos apasionados del cerebro. Del cerebro, las emociones, la cirugía, la música, la creación, el misticismo de la creación. No sé. ¿Por qué estás aquí después de...? ¿Cuánto me has dicho de autobús desde Montpellier? Mira, claro, yo estuve el lunes en la premiera aquí de Lobo Feroz. Tuve reunión con Lucas el día siguiente. Me fui en Avia, Barcelona, Montpellier. Perdona, tengo que pararte. ¿Tú conociste a Lucas el lunes pasado? Conocí a Lucas el lunes pasado, sí. Y ahora estáis haciendo un documental juntos. Bueno, nada, muy bien, muy bien. No, lo que pasa es que tenemos ya los... Tenemos bloques ya preparados porque se vienen cirugías muy importantes y hay que ir rápido. Pero bueno, el tema es que vivo entre Francia y España. Entonces, pues hoy salí... Fui a operar el jueves a Montpellier y estoy aquí en Madrid. Salí a la una de la mañana en un bus, Montpellier-Barcelona, y después un avión Barcelona-Madrid para venir aquí. Eres neurocirujano. ¿Cómo empieza tu interés por el cerebro? Bueno, antes de nada, Lucas, ¿qué te parece si te traigo una silla y te sientas? Porque esto se puede alargar. Perfecto, Will. Gracias, Contra. ¿La coges tú? ¿Una silla ahí de la sala y te sientas aquí? ¿Esto se lo he grabado en el...? Sí. ¿En todo? Todo, todo. Ah, que no hay edición. No. Pero no se supone que tú conoces el podcast, Jesús. A mí a veces me engañáis los protagonistas. Me decís, no, yo soy muy seguidor del podcast, lo escucho. Y llegáis aquí y me preguntáis, ¿esto se edita? ¿Esto se corta? No, pero yo pensé que, yo qué sé, pequeñas cosas. No. Vale, vale. No, no, no. Salvo que el prota me diga, oye, por favor, el inicio vamos a cortarlo. Vamos a hacer algo digno. Pero normalmente no, no, esto va tal cual. Lo que te preguntaba es en qué momento te interesas por el cerebro. ¿Qué es lo que a ti te interesaba cuando eras pequeño? ¿O empieza ahí? Sí, me interesaba de pequeño las enciclopedias que había en mi casa sobre el sistema solar y sobre el cuerpo humano. Entonces recuerdo leerme, como son cinco o seis años, las partes del... Yo estaba muy chulo. Aquellas enciclopedias analógicas estaban muy bien. Entonces me ponía a leer sobre el cerebro y sobre el sistema solar. Al final me di cuenta que no era tan distinto una cosa a la otra. Pero empezó ahí, empezó ahí. De hecho, lo que me generaba interés era, o sea, cómo hacía la gente para poder operar a otra persona del cerebro y de alguna forma, o sea, cómo meterse en el motor de alguien. No sé, es una idea que me volaba la cabeza. Hasta el punto que, o sea, yo desde que empecé a estudiar, estudié con el objetivo de ser neurocirujano. Y cuando supe que se hacía cirugía despierta, aunque no era una técnica que se hacía demasiado, yo sabía que quería operar a la gente despierta. Y pensaba que eso iba a llegar a un punto en el que podríamos controlar un montón de cosas y preservar un montón de funciones en los pacientes que hasta hace no mucho se operaba todo el mundo dormido. Y con las consecuencias que eso tiene. ¿Tú qué imagen tienes de un paciente que se va a operar de un tumor cerebral? Dime la verdad. ¿Qué imagen tengo? ¿Cómo veo a ese paciente? Después, cuando salga de la cirugía. ¿Qué imagen tengo de un paciente cuando... Claro, es que depende de si la cirugía se supone que ha salido bien. Sí, pero incluso cuando sale bien, ¿cómo te imaginas al paciente después? Joder, es que es una pregunta muy difícil. O sea, en el mejor de los casos me lo imagino bien, en el peor con secuelas. Ya, pero yo creo que en general todos tenemos la imagen de que vemos un paciente con secuelas. El tema es que lo que hablamos de secuelas... Es que yo tengo un primo que lo operaron de un tumor cerebral y precisamente él no tiene secuelas. Entonces por eso quizá no... El tema es que llamamos secuelas a algo cuando lo hemos medido y lo que normalmente medimos es si habla y si se mueve. Pero muy poca gente se interesa por hacer test objetivos de cómo se comportan, su capacidad para reconocer las emociones en los demás, cómo es su cognición social y si ha cambiado su comportamiento. Entonces claro, te hago la pregunta porque muchas veces a día de hoy se sigue pensando, no, no, el paciente está bien, habla y se mueve. Pero a lo mejor nadie indaga en que lo han echado tres veces del trabajo o que ha cambiado dos veces de casa o de matrimonio o de familia porque no se ha sabido cómo preservar todas estas partes del cerebro que se les da poca importancia. Si el paciente habla y se mueve, está genial, somos los mejores. Ese es el pensamiento... Estoy dando bastante caña al gremio, pero... No, pero entiendo lo que dices, ¿no? Que hay quizá pequeños o sutiles cambios en la actitud de una persona tras una operación que puede tener más relevancia de la que se le suele dar. Yo sí he leído acerca de personas que después de alguna operación neurológica se vuelven, por ejemplo, más agresivas de lo que eran. Por ejemplo. O incluso yo juraría haber leído de alguien que acabó saliendo beneficiada de una operación. En el sentido de que no lo sé, me lo invento, pero que a lo mejor era alguien más neurótico y sale siendo una persona más tranquila. ¿Esto puede ser? Puede pasar casi de todo. El problema es que todo eso depende del azar. Entonces, claro, lo ideal es que eso no dependa del azar y que digamos, no, vamos a hacer esto porque esto queremos controlarlo. Las emociones queremos controlarlas y dejarlas en su sitio. Las emociones van directamente relacionadas con tu interacción social, con tu comportamiento y con el retorno a tu vida diaria. Y ese es el tema, que no puede quedar en el azar. Y por eso yo defiendo que al paciente hay que operarlo despierto, siempre en el hemisferio izquierdo, que es lo que se hace hasta ahora en todo el mundo, y en el derecho que se hace en muy pocos sitios. Yo lo hago, me formo con el profesor Dufo en Montpellier. Y ahora el 1 de febrero, me dijiste que no se ha cortado el podcast, pero a lo mejor esto sale después de lo que te estoy diciendo. Si me dices que tiene que salir después o antes, lo que tú me digas. Es que el 1 de febrero hacemos la primera cirugía en España, en hemisferio derecho, para controlar las zonas exactas del tumor y alrededor que son fundamentales para las emociones. Y además por primera vez se implanta un sistema de inteligencia artificial donde pongo emociones con caras en movimiento, dinámicas, para que el paciente decida qué emoción está viendo. Y yo mientras voy estimulando el cerebro veo si esa región es crítica o no. Si yo estumulo esa región y deja de reconocer la emoción, sé que esa zona no la puedo tocar porque va a ser fundamental para su recuperación emocional. ¿Y por qué dices que siempre se han hecho este tipo de operaciones en el hemisferio izquierdo? Porque normalmente el lenguaje está lateralizado hacia el lado izquierdo, la parte más gorda del lenguaje. Entonces por eso siempre se ha hecho en el lado izquierdo. En el derecho se hace si está cerca del área motora, del área del movimiento, pero si no, nadie, o casi nadie, está pendiente de cómo mapear, entre comillas, las funciones cognitivas de alto orden, cognición, metacognición, percepción de sí mismo, emociones, cognición social. Casi que los que hacemos esto es un poco gurú. Te digo, la primera cirugía en España la hacemos el 1 de febrero, implantando este sistema de inteligencia artificial. Y es todavía muy criticado. El tema es que todavía no hemos sacado de nosotros la visión de que el cerebro no es una masa sólida donde cada cosa hace una función. Es todo cuestión de dinámica. Está todo interactuando. Entonces el neurocirujano tiene la imagen de, ok, como siempre es la misma zona, el área del movimiento, creemos que todo va así. Y no, hay muy pocas zonas que hacen siempre lo mismo. Área motora, área de las sensaciones corporales y poco más. Todo lo demás está por ahí. Está por ahí. Pero, ¿y por qué es muy criticado? ¿Cuál? Es que eso no lo entiendo. Sí, lo de la cirugía en el lado derecho es cierto. Yo creo que es porque es relativamente nuevo y porque el neurocirujano suele tener un perfil un poco neurocientífico, ¿no? Es una especialidad muy jodida. Tiene que tener técnicas manuales importantes. Y todavía no hay el cuerpo de evidencia que hay para el lado izquierdo, ¿no? Entonces el profesor Dufo en Francia y pocos más hacen esto en el mundo y ahora lo vamos a hacer en España. Es criticado porque siempre que se cambia el paradigma es criticado. Pero es que yo me hice neurocirujano también porque a mi tío lo operaron del lado derecho. Salió hablando, salió moviéndose y nunca más fue capaz de crear una sola nota ni de volver a tocar la guitarra. Era músico tú, tío. Sí, sí. Entonces yo ahí dije, vale, yo quiero hacer cirugía despierta pero del lado derecho. O sea, yo quiero operar todos los tumores con el paciente despierto y crear tareas individualizadas para el paciente dentro de la cirugía porque quiero que vuelva a tener una vida social, sexual, familiar. Igual, ¿por qué no podemos hacer esto, no? Es que no se sabe cómo mapeas una emoción. No, entonces ya Dufo, el profesor Dufo comenzaba a hablar sobre esto. Entonces yo lo que hago es coger su filosofía y llevarlo un poco más allá. Como sé que cuanto más compleja es la función del cerebro, menos localizada está y más dispersa está. Entonces cuando yo te digo que localizo una región crítica para la emoción, a lo mejor no es que sea ese trozo concreto, sino que si yo quito ese trozo concreto, estoy tirando todo un eslabón que está conectado con muchas otras zonas muy distantes de esa. Pero si lo quito, rompo el eslabón y tiro el castillo de naipe. Ese es el concepto, ¿no? Porque el neurocirujano, los que tienen menos tendencia a hacer esto, dicen, vale, pero... O sea, ¿tú piensas que la emoción está en un sitio concreto? Entonces la respuesta es, por supuesto que no. El tema es que hay que entender que las funciones cognitivas muy complejas están en muchos sitios a la vez. Probablemente estamos hablando de física cuántica. Entonces hay que identificar la zona en la que no tires el castillo de naipe. Y bueno, sí, es criticado obviamente. Todavía un poco criticado, pero es así. Es cuestión de hechos. Está publicado. El profesor Dufo ha sido un maestro increíble. Y lo seguirá haciendo. Seguirá estando por Francia un tiempo. ¿Qué te parece si te digo que hace dos semanas operamos una señora? Una señora despierta, por supuesto, en el lado derecho. Y durante la estimulación en la zona profunda, porque vamos tanto en la superficie como en la profundidad, para comprobar que estas carreteras que están en la profundidad del cerebro con unas zonas con otras no se dañen, la paciente durante los cuatro segundos de la estimulación hacía una crisis de llanto. Y cuando le preguntabas, sacabas el estimulador, la paciente no sabía. Dejaba de llorar. Y no tenía ni idea de por qué había. No tenía ni idea. Por lo tanto, le habíamos inducido un estado emocional complejo y había perdido la percepción de sí misma. La metacognición. Y no puede ser que se le haya inducido el llanto sin inducir ningún estado emocional, que sea un mecanismo puramente físico. Facial. Sí. Físico. No porque donde estamos no tiene ningún sentido. No podemos mover la cara per se donde estábamos. Y en otras regiones, llegando al cíngulo, otra parte del cerebro, eran crisis de risa con pacientes sin ningún tipo de antecedente psiquiátrico, por supuesto. Con la misma respuesta. Entonces, ¿cómo no vamos a operar a la gente despierta? Esto no se trata de investigar y decir que es curioso esto, sino, joder, es que qué pasaría si yo esa región, donde sé que si toco desencadeno un caos, la quito, ¿qué pasa? Vale. Perdona, ¿eh? Pero yo voy intentando entenderte. Me está costando. Es un tema complejo. Quiero decir que me estoy tomando mi tiempo. Lo que ahora entiendo es que tú, al hacer esa operación con la persona despierta, muchas secuelas que tienen pacientes operados a día de hoy se pueden evitar porque en tiempo real vas viendo ¡Ah! Cuidado con esto porque está produciendo esto, otro, en el paciente. Lo has explicado mejor que yo. No, 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 no. Lo explico para alguien de ocho años, que es lo que yo necesito. Pero es así. Es así. Sí, vale. Literalmente. Literalmente. ¿Qué pasa? Que eso lleva al neurocirujano a decir, hostia, tengo que acercarme más a la neurociencia básica y ya en mi trabajo no puede ser solo quitar el tumor, que ya es bastante y que muchas veces es complejo, sino tengo que saber exactamente qué estoy tocando y saber que aquí está este fascículo que conecta una zona con la otra y no puedo desconectarlo porque tiro el castillo de Naipé. Y mientras tú estás haciendo esa operación hay alguien que habla con el paciente. Exacto, que es el neuropsicólogo o la neuropsicóloga. Vale. Nosotros previamente adaptamos las tareas y vamos a hacer esta tarea, esta otra. No es lo mismo operar un ingeniero que operar un director de orquesta, un compositor. Se intentan individualizar porque estamos en una medicina que hace protocolos y guías, donde todo el mundo según los factores X que tengas te meten en un saco. Y aquí lo que intentamos hacer es, como lo llama Dufo, es a la carta. Incluso se hacen tareas específicas para cada cosa. Yo creo que el caso más célebre de este tipo de operación, o al menos el que yo creo conocer, es el de un violinista al que operaron mientras tocaba el violín. Sí. Buen ejemplo. Mira, esto no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué una persona músico hay que operarla mientras toca. Quiero decir, tocar es un acto motor. Entonces, si tú lo que mapeas, o sea, si tú vas haciendo estimulación mientras una persona toca, si no estás haciendo tareas concretas, solo estás analizando el movimiento. Es decir, lo que hacemos nosotros en Montpellier es, la música es una función cognitiva demasiado compleja. Entonces, no te vayas a lo simple. O sea, no pongas al paciente a tocar, sino controla que tenga la movilidad fina en las dos manos perfectamente sincronizada y que sea capaz de crear sobre una base concreta notas. O sea, consérvale la creatividad, más que crear un vídeo para salir y que se haga viral mientras una persona esté tocando el violín. O sea, vete más allá. O sea, no lo operes tocando el violín, sino vete más allá en que le tienes que conservar la emoción. Porque si no le conservas la emoción, por mucho que toque 15 notas en el violín, nunca más las va a tocar igual. Y nadie le va a dar una explicación por ello. Entonces, en cosas tan complejas, o tú pones a un ingeniero o a un arquitecto a dibujar un edificio. O sea, eso son cosas muy complejas. Para mí no tiene sentido hacer eso. Hay que ir más allá. Eso es lo que te... Bueno, primero, ¿se puede tocar una melodía maravillosa con el violín sin emoción? Sí, sí, sí. O sea, que más que tocar el violín como acto complejo es... Vamos a monitorizar la creatividad, la atención, las emociones. Porque eso es la base que va a crear que tú puedas seguir haciendo música, no que toques. Porque si no te estás perdiendo todo lo demás. Y tocar música sin lo que te he dicho, no es tocar música, es hacer sonido. Y es diferente. Claro, pero por eso. Yo pensaba que sin todas esas cosas no puedes tocar. Puedes hacer el movimiento arriba y abajo con... ¿Cómo se llama lo del violín? ¿El qué? ¿Con el arco? Con el arco. Con el... Puedes hacer melodías. O sea, puedes hacer ruido con el violín. Pero para tocar una bonita melodía con el violín necesitas atención, emoción, ¿no? Claro, pero... O sea, esa cirugía en concreto que creo que la que hablas se hizo en el King's College, que es un gran hospital de Inglaterra. Tengo una amiga trabajando allí, neurofisióloga, Ana. Pero lo que te quiero decir es que no. O sea, que no tiene sentido que pongas a tocar a alguien si no te has centrado en mapear lo que va a construir que él pueda... Porque en el momento lo puede hacer, pero... O sea, si yo estoy tocando el violín y me toca algo y dejo de tocar, ¿qué es? ¿Que se me ha parado el movimiento? ¿Que se me ha parado la creatividad? ¿Que se me ha olvidado los movimientos involuntarios sincronizados? O sea, hay que desgranarlo. Entonces tienes que monitorizar la movilidad de las dos manos, la coordinación de las dos manos, la creatividad para crear sobre una melodía, la emoción, y luego el paciente saldrá para tocar el violín. Y me dices que según a quién operas, lo haces de una manera u otra. No es lo mismo un ingeniero que un músico, que un pintor, pero a la vez me dices que al músico no lo pones a hacer música, no lo pones a tocar. Al pintor entiendo que no lo pones a pintar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, un paciente políglota, normalmente nosotros lo que hacemos, y publicamos un artículo sobre esto, es ver, o sea, intentamos mapear cada lenguaje donde están distribuidos. Pero hay muchas veces que si el paciente, el tumor es muy grande, y el paciente a la carta me dice, no, no, con que me conserves mi primer y segundo idioma, quítame todo lo demás. Eso es hacerlo a la carta. Entonces eso lo mapeamos, va a haber menos regiones comprometidas, todo lo demás lo podemos quitar. O te dice, no, soy intérprete, quiero mis cinco idiomas. ¿Qué nos ha pasado? Lo hacemos. O sea, perdona, yo hablo, imagínate, español, francés, inglés y gallego. Tú me vas a operar y yo te puedo decir, si me tienes que quitar una lengua, quítame el inglés. Podríamos hacer algo parecido. Eso es a la carta, es lo que estás diciendo. Sí, o sea, que lo podemos adaptar. Sí que, y lo hemos publicado en Brain Sciences el año pasado, con Andreu y con Alejandro Fernández de Belviche, sí que sabemos que en la corteza, en la superficie cerebral, hay unas regiones que se encargan de unos idiomas y otras de otras. Y otras, y otras que se solapan, que están en varias, pero sí que podría quitar selectivamente el inglés. La pregunta es, ¿esto es suficiente para que pierda el inglés el paciente? Probablemente no del todo, pero con la plasticidad, en cuestión de semanas, podría recuperarlo. Podría recuperarlo. O sea, si hay una, si queda una memoria de esa lengua. Hay mucho más de lo que vemos en la superficie que está sosteniéndose, por ejemplo, con cosas interactuando en el otro hemisferio que no tenemos ni idea y es por eso que pasa. Y además hicimos una cosa en el estudio y era que no solo eso, sino que la gente que habla muchos idiomas de una forma muy fluida, hay que averiguar qué zona se encarga de que tú no pases de un idioma al otro. Porque hay pacientes que si quitas, si no monitorizas esto, sale del quirófano pasando de un idioma al otro sin darse cuenta. Entonces tú tienes que ir tocando porque a veces cuando vas monitorizando el paciente está haciendo, tú le dices cuenta del 1 al 10, ¿no? 1, 2, 3, estimulas y hace 4, 5, 6, quitas, 7, 8, 9. Tú ya sabes que esa área se encarga de que te puedas enfocar en un lenguaje y no pasas a los otros. Entonces esa área la respeta es fundamental. Y para un ingeniero sería diferente porque claro, depende de dónde esté el tumor, siempre depende, pero sí que lo adaptamos, al menos todo lo que podemos. Por ejemplo, en un actor pondríamos muchísimo énfasis en las emociones, haríamos emociones de todo tipo, más complejas, más simples, crearíamos algún tipo de tarea para más compleja social con avatares, con metahumanos, o sea, lo haríamos a la carta todo. Juraría que un físico con el que aquí hablé en dos ocasiones intervino en un estudio en el que, y no sé si esta palabra es la correcta, el polilingüismo mostraba posibilidades de ser neuroprotector en tanto en cuanto que el hablar diversos idiomas hacía que se redujesen las posibilidades de que desarrollases Alzheimer. Esto puede ser. ¿Qué físico? Javi, Santolani. No, no, no. ¿Cuánto fractión? Jorge, mira, es un físico de la Universidad de Santiago de Compostela y no lo puedo asegurar, porque además es un catedrático de electromagnetismo, entonces no sé si es así o si es algo que yo, pero bueno. No, mira, realmente no hay nada publicado como tal, pero yo le daría la vuelta a la tortilla y yo diría probablemente la gente que sea capaz de ser multilingüe tenga factores neuroprotectores o el BDNF no sé cómo se dice en español factor neurotrófico, o sea, probablemente esa gente que ya tiene eso de base sea la que sea capaz de generar tantas conexiones para hablar varios idiomas y que eso a lo mejor vaya en relación con que tenga menos probabilidad de enfermedades degenerativas. Lanzo una hipótesis, pero no es que la persona que sea políglota tenga menos riesgos de enfermedad degenerativa, como tal, no está publicado, como tal, no está publicado. Sí es verdad que la gente tiene mayor agilidad mental y todo esto, pero es muy complejo hacer un... Esa causalidad es difícil demostrarla. ¿Y cómo es operar a alguien despierto? Por cierto, antes de esta pregunta, la otra que te quería hacer. ¿Una persona con problemas de agresividad o una persona a la que se le diagnostica una psicopatía que ahora creo que se llama un trastorno de personalidad antisocial? Hay muchos tipos dentro de los trastornos de personalidad y hay muchos. ¿Una operación de este tipo podría servir como tratamiento? ¿Podría cambiar al paciente? Mira, buena pregunta. Hay trastornos psiquiátricos que tienen tratamiento neuroquirúrgico. ¿Qué pasa? Que hasta ahora lo que se hace es muy diferente. Este tipo de, por ejemplo, el trastorno de agresividad asociado al autismo o incluso anorexia nerviosa, esquizofrenia paranoide, no hay demasiada evidencia con esto. Si hay suficiente para tratar, pero hay pocas muestras y faltan muchos datos, pero la cirugía es totalmente diferente. Se colocan unos electrodos en la estimulación cerebral profunda en unas zonas concretas y pacientes mejoran y pacientes no. La pregunta es ¿podríamos hacer algo macroscópicamente en el cerebro de un paciente despierto para modificarle sus conexiones y que se vuelva algo normal? Yo creo que no. Creo que no porque todo esto va a un nivel mucho más allá de lo que puedo ver yo cuando abro un cerebro. Creo que para todo esto sí que necesitamos no sé, hacer una computación de la mente, sacar una... no lo sé, pero no, con una cirugía despierta yo creo que no puedo mejorar eso, pero sí es cierto que se ve que cuando opera gente dormida del lado derecho y no respetas los tractos determinados hay más riesgos de que el paciente tenga esquizofrenia o personalidad esquizoide, esquizotípica, pero no creo que con una cirugía despierta pueda, no me lo imagino ahora mismo, ¿cómo puedo devolverle una conducta normal a alguien? No lo veo. Creo que va a un nivel más molecular complejo, complejo, no lo sé. Yo soy una persona muy interesada en ciertos trastornos relacionados con la salud mental como son la ansiedad y la depresión por mis propias batallas personales y una de las cosas acerca de las que leí hace no mucho es un tratamiento de neuroestimulación profunda para tratar la depresión. Esto ¿qué sabes al respecto? Se hace, se hace. La depresión mayor que es, bueno, una enfermedad bastante compleja. Claro, una cosa es que hablemos de trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad generalizados, fobias y otra cosa es cuando hablamos de depresión mayor como tal, ¿no? Pero sí que aquí en España tenemos varios centros de referencia en los que se hace esto, estimulación cerebral profunda para casos refractarios, es decir, que no van con ningún tipo de tratamiento médico se les coloca electrodos en profundidad en determinadas regiones y algunos pacientes mejoran, pero necesitamos investigar más porque hay poca muestra de pacientes, o sea, es difícil conseguir un ensayo clínico para probar esto, pero aquí en la Ruber Internacional en Barcelona se hace para la depresión. El tema es tenemos una cura para la depresión mayor para todos los pacientes de forma que todo el mundo que tenga una depresión le pongamos esto y se le mejore la respuesta es que no y creo que o sea, creo que ¿sabes qué pasa? Que ponemos un electrodo en una zona concreta y no sabemos realmente todo lo que está pasando en todos esos circuitos que ni siquiera podemos ver. Desencadenar, Entonces yo creo que el futuro va a estar teniendo la computación cuántica, creo que esa es la única forma de poder hacer tangible todos estos trastornos para saber cómo o sea, creo que la interfaz cerebro-computadora va a ser necesaria para ayudarnos a entender el resto del cerebro que nos queda por saber que es mucho porque es imposible o sea, ¿por qué no va bien en todo el mundo? Si estás poniéndolo en un mismo sitio y es que cada cerebro es un mundo ese conjunto de redes el conectoma humano es impredecible como lo cambiamos o sea, necesitamos alguna herramienta más para ir más allá pero sí que algunos pacientes mejoran por supuesto. ¿Cómo le explicarías la computación cuántica a un niño de ocho años? O a mí. Complejo pero quizás te diría para entender la física cuántica así muy sencillo el gato de Schrodinger esto sería hablar de la física vamos a dividir la física en la cuántica para las pequeñas partículas y la teoría de la relatividad para las grandes cosas entonces la clásica tú puedes ver con tus ojos es lo que tú puedes ver las cosas grandes la cuántica son cosas pequeñas que en teoría tú con tus ojos no puedes ver pero para hacer un ejemplo dentro de lo que pueden ver tus ojos sobre la cuántica es tienes puesto un gato encerrado en una caja con una cosa para alimentarlo y si se lo toma se muere entonces cierra la caja te pones desde fuera y desde tu mundo clásico dices vale el paciente está perdón el gato el gato está vivo o muerto pues la respuesta de la física cuántica es las dos a la vez hasta que no abras la caja no vas a saberlo entonces hasta que no miras lo que pasa en esos pequeños niveles no colapsas la función de onda y no sabes qué está pasando por eso decimos que en la física cuántica un electrón puede estar en un sitio o en otro va por probabilidad por probabilidades o sea es una es una función de onda más que una partícula es muy complejo yo no soy físico pero a un niño le diría algo simple es las cosas los ordenadores pueden ser o las vamos a hacer a través de ceros y unos pues ahora la cosa cambia porque va a ser o cero o uno o ceros y unos a la vez o sea se triplican por millones las posibilidades es lo que podría decirle ya lo de cero o uno ya no vale ahora es cero y uno o cero o es lo que podría decirle un niño de ocho años que a mí mismo incluso un poco de empleo tienes que traer a Javi Santaolalla para que te explique esto de puta madre y ahora llévame contigo a una de esas operaciones que haces ¿cómo es el proceso? bueno una cirugía despierta me refiero evidentemente sí nada entra el paciente siempre entra un poco sedado porque es una situación bueno entra en un quirófano no sé si has entrado como paciente pero es una situación incómoda perdona sedado con un poco un poco sedado con una venza de acepina sí por ejemplo y con otras cosas hay dos opciones hacer la cirugía despierta tener al paciente todo momento dormido sin intubarlo y despertarlo para cuando vas a mapear y luego volverlo a dormir pero sin manejar la vía aérea sin intubarlo o intubándolo en Francia lo hago con intubación y aquí cuando lo estoy haciendo en Barcelona donde me invitan a operar al hospital del mar lo hacemos sin intubación pero la fase es la misma o sea el paciente está dormido o adormilado despierto y dormido ¿qué pasa? o sea la pregunta de la gente es ¿pero cómo le tocas el cerebro a alguien? o sea ¿no le duele? o sea ¿qué siente? pues el cerebro no tiene receptores de dolor o sea si yo me toco aquí para yo sentir esto mi cerebro lo ha procesado tú cuando tocas el cerebro no tiene nada por encima que lo procese entonces lo que hacemos hacemos un bloqueo anestésico de toda la perdona la intubación y no intubación sí ¿cómo funciona? el paciente que no esté intubado ¿cómo lo duermes y lo despiertas? digamos que le bajas el nivel de conciencia con medicación vale lo tienes con gafas nasales bien saturado no le puedes poner demasiada medicación para sedarlo porque si no puede tener una depresión respiratoria una parada por eso hay que manejarlo bien y claro el tema de intubar es que el proceso de intubación y estubación hay más riesgos de complicaciones pero también es más fácil porque no tienes que estar tan pendientes de las dos y esto como anestesismo anestesia clásica exacto o sea lo que hacemos por ejemplo en Barcelona y lo que vamos a hacer ahora lo que estamos haciendo es el paciente no se intuba o sea está adormilado no le duele nada porque le anestesiamos todo el cráneo y cuando estamos abriendo la dura madre que es la envuelta del cerebro empezamos a despertar al paciente y simplemente empezamos a que diga del 1 al 10 que se vaya despertando la neuropsicóloga va haciéndolo poco a poco y cuando el paciente ya está preparado ya cojo yo el estimulador que es como un lápiz con dos puntas y empiezo a crear lesiones virtuales para comprobar si esa región es crítica o no para la función X que esté haciendo básicamente esto no sé quieres que te explique más no no te interrumpí cuando hablabas de los receptores de dolor si que el cerebro no duele por eso es la clave por lo que se puede hacer este tipo de cirugías el cerebro no duele y por eso con que anestesias al paciente por fuera es suficiente y el resto de la cirugía pues vas con un estimulador comprobando para cada una de las funciones que tienes que ir haciendo que también depende en parte de donde esté y de de la carta de qué es y a qué se dedica y sus preferencias pues vas haciendo el paciente va haciendo una función tú vas estimulando cuando dejas de hacer esa función mientras tú estimulas una zona tú sabes que esa zona es crítica y la tienes que respetar entonces estás en constante comunicación con el neuropsicólogo tú y el neuropsicólogo y el paciente y tú tienes que estar pendiente de todo entonces yo la primera vez que vi que cuando se estimulaba una región el paciente dejaba de reconocer una emoción que previamente se la enseñas y la sabes reconocer yo dije dios mío pero qué locura ahora entiendo todo entonces no entiendo por qué esto no se hace en todo el mundo esa es la parte es muy heavy saber que solo con un estímulo de 60 hercios con una zona concreta el paciente deja de reconocer una emoción a mí lo que me preocupa del próximo paciente que vamos a operar que es este primer caso que se hace en España o sea a mí lo que me preocupa es más allá del movimiento y del lenguaje es que la persona vuelva a su comportamiento normal y pueda tratar a su hijo normal y quererlo o sea eso es lo que me interesa y eso es lo que se ha estudiado poco en los pacientes que se operan dormidos en el lado derecho qué clase de vida social tiene esta persona a la que vas a operar tiene un tumor cerebral tiene un tumor cerebral y ahora mismo qué es lo que le está produciendo qué sintomatología muchas veces los tumores en este caso que es de bajo grado bajo grado es que tiene mejor pronóstico que los de alto grado son más agresivos ella lo único que tiene ahora mismo es debutó o comenzó con una convulsión que muchas veces es típico de estos tumores irritan la corteza cerebral y hacen una convulsión del resto no tiene ningún síntoma entonces cómo es posible que un tumor tan grande tenga la paciente prácticamente perfecta pues porque como ha ido creciendo poco a poco la plasticidad ha permitido ir pasando todas esas funciones a otros sitios y eso me permite que cuando yo vaya a entrar pueda quitar zonas que cirujanos piensan que no se pueden quitar porque cuando tú lo compruebas in situ ves que a lo mejor la parte del movimiento se ha ido al otro hemisferio y todo su movimiento solo lo controla un lado del cerebro no los dos hasta ese punto llega la plasticidad cerebral porque si no estaría muy mal porque el tumor es muy grande esta persona que conozco yo que pasó por un tumor cerebral no quiero espolear la hipocondría de nadie pero el tumor cerebral se le descubrió después de que fuese al médico porque simplemente veía borroso los laterales si muchas veces no dan síntomas o hay gente por ejemplo cuando haces estudios en resonancia en pacientes sanos en sujetos sanos por x motivo encuentras hallazgos casuales porque el cerebro si crece lento el tumor el cerebro es muy plástico es una locura es muy plástico cuando operas un paciente dos veces a lo largo de cuatro años las zonas que eran críticas para las funciones se han desplazado han salido más allá del tumor entonces te permite quitar más porque el cerebro ha hecho el trabajo de proteger las funciones es una auténtica locura bueno y una auténtica locura hablábamos de las secuelas de una operación neurológica que se puede manifestar en la actitud en el comportamiento pero la presencia de un tumor también se manifiesta a veces en la actitud y en el comportamiento una persona que se comporta de una forma extraña que a lo mejor no es una forma extraña que evidencie oh dios mío está pasando algo porque está pero con lo alegre que era esta persona y como está ahora y le hacen una prueba es así verdad puede ser así también sí 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 también otra forma de debut sí sí cuál es el caso más impactante que has llevado tú me genera pudor hacerte esta pregunta por común pero a la vez es inevitable planteártela claro yo tengo 30 o sea la especialidad la acabé hace un año lo que pasa que sí que desde siempre yo estaba muy interesado en la cirugía despierta y le di la turra a todo el mundo en mi servicio con cirugía despierta y cooperar a la gente despierta poco a poco el tiempo creo que nos ha ido dando la razón entonces no solo de tumores he visto cosas que me han impactado mucho de otros campos de la neurocirugía por ejemplo operamos una vez a un niño en una guardia de tres años intento no dar datos por la confidencialidad pero por una enfermedad muy extraña cogió un súper virus un súper antígeno le desencadenó una trombosis en una de las arterias más importantes del cerebro y tenía un ictus de medio lado del cerebro y se estaba hinchando y entró en coma y se iba a morir entonces lo único que podíamos hacer era abrirle en media hacerle una hemicranectomía descompresiva que es abrir medio cráneo quitarlo y dejar que el cerebro pase ahí la fase aguda a ver si se recupera y luego reponerle el hueso lo pasó estuvo un mes y medio en la UBI y al tiempo a los tres meses por ahí en consulta el hemisferio encargado por cierto del lenguaje el niño llegó caminando y hablando o sea que básicamente en solo un hemisferio tenía todas las funciones cerebrales porque a esa edad la plasticidad es una auténtica locura va el cerebro es capaz de plastificar lo que sea es de loco es de loco eso me impactó mucho y luego con los tumores en Francia he visto cosas he visto cosas curiosas esto de las crisis del llanto y de la risa es una cosa que te plantea hasta tu existencia porque dice joder estoy llegando a un punto en el que estoy tocando no sé vale que voy a salvar esta región pero Dios y si la quitara o si una persona la gente que opera los tumores derechos sin despertar al paciente que es la mayoría o sea que pasa probablemente el cerebro es tan tan plástico y hay tanta interacción entre neuronas que no no lo sé pero eso me impactó mucho o sea tú cuando ves a una persona llorando cuando tú estimulas y dejas de estimular y ya no llora y le preguntas y te dice que no que no sabe de qué le estás hablando significa que o sea casi casi le has o sea le has o sea le has hecho como te lo digo o sea le has cambiado el alma por un segundo creo que es el punto más alto al que se ha llegado en la cirugía en cuanto a toparse con las funciones cognitivas que más diferencian de de esto que tienes aquí que bastante inteligentes son entonces y ahora bueno esto lo publicaremos porque queremos hacer un de ver por qué pasa esto por qué puede llegar a pasar esto o sea hasta qué punto podemos ser capaces entonces de modificar los estados emocionales en la gente esto a mí me ha impresionado mucho y la la neuropsicóloga que trabaja contigo qué es lo que supongo que tendrá un modus operandi aunque se adapte a la persona con la que habla tendrá una serie de cosas o de pautas que seguir a la hora de preguntar sí siempre yo trabajo con a mí me gusta hacer equipo siempre para todo y este tipo de cirugías que además no se hacen en ningún sitio cuando vienes a España y la tienes que implementar tienes que tener un buen equipo entonces ahora en el hospital del mar que están viniendo muchos casos que no se operan en otros sitios y me los derivan no solo a mí sino hoy hay un equipo Juan el anestesista Alba la neurofisióloga Gloria Villalba que me eche una mano que es la jefa de servicio y Natalia que es fundamental Natalia es la neuropsicóloga y yo llevo comiéndole la cabeza tres años para explicarle cómo veo el cerebro o sea del conectoma o sea que las funciones no están en sitios concretos que está todo interactuando que hay que despertar al paciente del lado derecho que la emoción importa que se puede mapear que hay que hay que dejar el castillo de naipes quieto entonces pues digamos entre comillas la ha entrenado una tipa mega inteligente y estamos en un punto de sincronización en el quirófano o sea según donde esté la lesión y qué síntomas tenga la paciente adaptamos la tarea por ejemplo todas las tareas que hace el paciente quirófano antes las tiene que hacer porque si no si se equivoca no sé si es porque es porque porque estoy lesionándolo en ese momento o es porque tener la referencia de su rendimiento basal basal o sea previo a la cirugía en la cirugía y post después de la cirugía entonces si hay una tarea en la que tiene muy mal resultado ya no lo hacemos durante la cirugía porque sabemos que eso ya no lo podemos preservar por ejemplo hay pacientes que el mentalizing o sea el hecho de averiguar la emoción en la cara de los demás pues la tiene tanto cada que no se lo hacemos durante la cirugía no podemos hacer eso porque ya está afectado entonces no vas a operar un paciente despierto que ya no se mueve y que no habla o sea hablamos de gente que en muchas ocasiones por la plasticidad del cerebro el paciente está muy bien muy bien entonces yo lo que digo es que independientemente de lo maligno que sea el tumor si el paciente está íntegro y sus funciones se pueden se pueden salvar con la cirugía despierta me da igual que sea el tumor muy agresivo y solo tenga un año y medio de vida ese año y medio de vida yo quiero que el paciente viva bien porque hay la tendencia de si es un glioblastoma que es el tumor como se llama el más maligno una cirugía despierta después radioquimio a lo mejor no merece la pena porque yo no quiero yo voy a operar a todos los pacientes que vengan me da igual como si van a vivir seis meses yo no quiero que los pacientes salgan como mi tío y no puedan volver a tocar la guitarra y lo voy a defender a muerte y en los congresos lo digo igual que pasa que si tienes 30 años estás feo aunque hayas publicado artículos sobre esto y te estés formando con el mejor del mundo a ver que va a decir a mí que llevo 40 años operando tumores si pero el mono lleva toda la vida en la selva y no sabe nada de botánica entonces hay que ir más allá o sea si eres neurocirugeno y te dedicas al cerebro a quitar tumores por favor hay que acercarse a la neurociencia y nos tiene que importar la emoción y la cognición de los pacientes es fundamental me estoy viniendo arriba voy a pararme no 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 está muy bien está muy bien y ha quedado muy bien la frase del mono me la he apuntado esta frase me la enseñó un compañero cubano a Eglis Lazo un genio operando la columna con quien me formé en Tenerife y tenía razón y hablaba un poco de eso de cuando viene la gente joven que tiene una visión un poco distinta es un poco raro yo soy casi más neurocientífico que neurocirujano me decía esta frase me decía cógete esta frase que te va a hacer falta y tiene razón no no está muy bien perdóname que incida un momento un momentito más en la función de la neuropsicóloga por cierto aprovecho para decirte no sé si lo conoces Saúl Martínez Horta neuropsicólogo autor del libro Cerebros rotos que está ahí detrás estuvo aquí hace muy poco y me dio un episodio increíble maravilloso bueno pues lo que quería preguntarte acerca del trabajo de la neuropsicóloga es claro ella durante la operación tiene que estar chequeando que se estén preservando hasta donde mi conocimiento da que seguro que más cosas la parte cognitiva y la emocional y anímica es decir hacemos una cosa que se llama multitasking el multitasking es que todo independientemente de la tarea por ejemplo cognición semántica una tarea que es poner un perro un gato y una farola y decir cuál no casa dentro de la familia que es la farola son 60 ítems se le ponen powerpoints por ejemplo a la vez que hace eso el paciente está siempre haciendo una flexo-extensión del brazo para que tenga que hacer dos tareas a la vez con esto estoy monitorizando la atención la memoria de trabajo que es la memoria a corto plazo y ella no sabe cuando yo estimulo entonces me avisa de cualquier cosa ella va a ciegas para que no esté sugestionada ni ella ni el paciente saben cuando yo estimulo cualquier cosa que pase me dice términos parafasia semántica o ha parado el brazo ha parado el brazo pero sigue haciendo la tarea bien o sea que estoy tocando algo puramente del brazo o sea está todo completamente sincronizado o sea vamos la cirugía ahora que tenemos tiene tantas cosas o sea vamos a llegar a puntos en los que todavía la gente cree que son inoperables y vamos a operarlo y si yo mapeo y veo que no le estoy afectando ninguna función fundamental lo voy a lo voy a quitar todo pero y la emoción y el ánimo el ánimo es un término bastante complejo casi te diría que imposible de hacerlo científico porque el ánimo es una cosa o sea como se está sintiendo la persona a la que estás operando es a lo que me refiero que la neuropsicóloga aparte de vale me haces me haces bien esto estás moviendo bien el brazo pero que sientes ahora te digo una cosa los pacientes yo no he visto a casi ningún paciente quejarse de nada durante la cirugía están tan enfocados son dos horas los que lo tenemos despierto dos horas y media el paciente no se queja de verdad alguna vez te dicen me siento un poco agobiado pues paramos hablamos con ella yo si hace falta me deslavo me pongo allí con él le doy la mano lo que haga falta o sea que no podemos mapear el ánimo porque el ánimo es una cosa prolongada en el tiempo si las emociones pero a eso voy el tema es no sé si tu pregunta va por oye si el paciente está triste porque estás tocando algo en el cerebro no o sea las emociones son una cosa muy compleja o sea yo no voy a inducir durante un minuto que la persona esté triste por una estimulación pero como me has dicho lo de toco aquí la persona llora porque es un estado emocional primero o sea es un estado emocional complejo involuntario y que dura cuatro segundos solo durante el tiempo de la estimulación el resto del tiempo el paciente a mi Jesús si esto no me lo explicas yo no lo sé entonces yo lo estoy aprendiendo ahora contigo sobre la marcha o sea sí que puedo desencadenar un estímulo emocional complejo que no es habitual pero es la paciente ahí no tiene metacognición o sea no es capaz de hacer juicio sobre sí misma o sea su ánimo va a ser normal desde que yo quito el estimulador va a ser normal como si no hubiera pasado nada o sea eso es concreto vale hay pacientes que se ponen tristes pero porque se agobian claro claro no me refería a eso claro evidentemente no decía y qué tal van cómo están no pero a veces paramos bromeamos sí yo trato de hablar bastante con ellos quien habla sobre todo es la neuropsicóloga pero estamos estamos yo hablo bastante con ellos pero no 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 vas a cambiar la emoción no no va así es algo bastante más complejo lo que te decía es los cuatro segundos y después para es diferente te voy a preguntar por algo que me ha apuntado Lucas que no tiene hilación posible porque me dice viaje astral o sea me habría gustado hacer como como un un paso sutil hacia la pregunta pero lo único que me dice es viaje astral no puedo hacerlo tengo dos casos muy curiosos has hecho algún viaje astral no 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 soy muy escéptico soy muy escéptico solo me gusta el me voy a decir una cosa mira dila 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 hombre dila no recojas cable no no a mí solo me gusta el vino con mucha fermentación maloláctica que sabe a a frambuesa a quien no que Neus sabe por qué me gusta la música contemporánea ¿quién es Neus? Neus es un Lucas tío porque la estás liando Neus es un yo estoy haciendo preguntas te estoy viendo a ti reaccionar y digo lo que estoy preguntando tiene sentido es muy aleatorio que esté Lucas grabándonos un documental de no sabemos qué cosa qué va a pasar no Neus es un ha sido y será compañera de vida para siempre es pianista top y que le gusta mucho el vino por esto es lo de la fermentación maloláctica no sé ni lo que te estoy diciendo pero no como comprenderás yo era para decirte yo te dejo que digas pero yo fui una vez con ella a cenar a Sevilla cuando estaba allí en rotando estuve tres meses y yo fui a cenar con ella y pidió mira quiero un vino que tenga que sea joven que cuando le pase el pase el vino por el borde no deje rastro y que tenga ese toque de yogur a frambuesa y dije bueno tengo dos opciones o no quedo más con ella o me caso no sé entonces te iba a decir que me gusta el vino el arte contemporáneo me parece un poco radical todo pero bueno vale si son tus opciones adelante estamos en el medio estamos en el medio vale no me gusta el vino el arte contemporáneo y el cerebro eso es todo viajes astrales no creo en nada pero cierto te voy a contar porque esto ha sido rarísimo si muy raro esto de preguntarte por viajes astrales y me cuentas no a mi me gusta el vino ha sido rarísimo pero vale adelante es como si me hubieran tocado el cerebro y me lo están tocando a mi también si si no pero tengo dos casos muy interesantes que contarte vale y por eso que me lo recuerdo si que hay una cosa que me impresiona mucho a veces cuando tocamos el cíngulo que es una parte profunda del cerebro que es muy involucrada en emociones y es donde hemos desencadenado crisis de risa por ejemplo en algunas ocasiones o de llanto hemos y a veces lo hacemos probablemente en esta cirugía pueda pasar lo que llaman en ciencia el out of body experiences o sea tú estimulas cuatro segundos y el paciente te dice me he visto fuera del cuerpo y por qué tú sabes que es verdad primero porque lo compruebas tres veces y segundo porque el paciente no sabe cuando tú le estás aplicando la electricidad no hay ningún sonido no hay ningún nada ella está haciendo su tarea normal en el cíngulo sobre todo es reconocer emociones porque está muy involucrado en eso y y está reconociendo emociones tú dejas de estimular de repente ella le dice al neuropsicólogo no me siento extraño me acabo de ver como fuera del cuerpo me acabo de ver fuera del cuerpo en el quirófano y son pacientes que no tienen patología psiquiátrica y que tú sabes que es verdad porque ellos no saben cuando tú estás estimulando y tú lo compruebas casi un poco psicópata y dices esto no puede ser y te lo cuentan o sea que cuando la gente vive ese fenómeno algo está pasando algo está pasando sí al margen del misticismo lo que te puedo decir es que es un fenómeno cerebral que sucede porque lo vemos lo vemos ya se han publicado cosas pero publicaremos más sobre esto o sea esto es verdad la experiencia fuera del cuerpo y es muy real de hecho después hablas con el paciente y te cuentan también tuvimos un caso en el que el paciente se sentía el codo en la cabeza y sentía que el codo le estaba rotando alrededor de la cabeza durante esos segundos de estimulación después o sea que la percepción de uno mismo el self-awareness es de verdad yo me y otro caso que tuve siendo residente un paciente con un ictus no era un tumor era un ictus en lóbulo parietal aquí encima una zona que se encarga de las funciones de ser consciente de lo que está pasando si dividimos nuestro campo en dos de lo que está pasando en este campo visual se encarga una parte del cerebro y en este otro la otra parte pues él era pintor y tenía un infarto en un lado en el lóbulo parietal inferior derecho o sea que lo que negaba era el lado izquierdo del mundo digamos estoy escribiendo un libro y uno de los capítulos es doctor creo que niego el lado izquierdo del mundo cuando o sea el paciente sabía todo lo que pasaba pero lo que pasaba en su lado izquierdo no es que no lo viera es que lo ignoraba es que lo ignoraba sin darse cuenta sin tener patología patología psiquiátrica entonces le pedí como era pintor y había confianza y estaba recuperándose y estaba bien le dije quiero que me dibujes la sagrada familia y lo tengo en casa y lo pondré en el libro algún día cuando lo acabe y sale la sagrada familia mitad de sagrada familia ostras y algo que se le añadió después que no lo tenía es que comenzó a ignorar su lado izquierdo del cuerpo ya no era solo lo que pasaba afuera sino entonces él salía por la puerta y se chocaba con el lado izquierdo y tú le preguntabas pero mira y esa mano no 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 pues no sé la mano no es mía la mano no es mía mira no está aquí pero no un paciente sin patología psiquiátrica pero que en su cerebro ha dejado de tener representación de un lado del cuerpo además de ignorar el lado izquierdo del mundo entonces cuando tú lo ves cuando yo pasé a la habitación y vi aquello digo Dios por favor dame tres vidas más que quiero seguir siendo neurocirujano entonces por eso hay que despertar a todos los pacientes porque puede ser que si tú esto no lo haces y hay test específicos para esto si tú no lo haces durante la cirugía despierta tú no puedes permitirte que un paciente viva así aunque se recupere después da igual no puede ser y por eso lo debías estar menos mal porque es interesante me iba a olvidar no es muy interesante es muy interesante ahora estábamos hablando de esto y de todo el tema del misterio que por cierto cuando estuvo aquí Saúl Martínez Horta me decía que él como yo es un gran apasionado del misterio pero escéptico que a los dos nos gustaría creer te voy a contar otra cosa vale que a los dos nos gustaría creer pero que no puede ser y Saúl lo que me decía es yo he investigado todos los fenómenos paranormales y muy a mi pesar no he encontrado todavía uno que yo no te pueda explicar a través de la de la neurociencia de la neurología si 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 no está bien bueno esto esto no es un viaje astral esto es un fenómeno físico en el que el paciente se ve fuera de sí mismo y si es que tiene una explicación neurocientífica como ves o sea que si no es místico tiene una explicación es que vi algo de este de este concreto podcast que me dice y te iba a decir algo y se me olvidó ah una vez leí tuvimos un caso la epilepsia del signo de la cruz pacientes antes de tener hablándote de misticismo si que yo no creo en nada y todo y para mí todo tiene una explicación científica de ceros y unos o ceros y unos a la vez oye que hay que hay grandes científicos que si creen si o sea que no es necesario para ser científico decir yo no creo en absolutamente nada si hasta que estimulas el cíngulo y el paciente se ve fuera del cuerpo entonces hay pacientes que antes de tener la crisis de ausencia se automáticamente hacen el automatismo de hacerse el signo de la cruz y lo curioso es que no solo era esto es un artículo aislado no hay mucho sobre esto no solo eran pacientes cristianos sino también orientales que no tenían nada que ver con el cristianismo entonces se hacía en la cruz también está publicado una cosa aislada no me metí simplemente por curiosidad o sea hasta que punto es curioso no lo sé no es mi campo de estudio la epilepsia pero 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 me acuerdo de leer eso y decir dios que cosa que cosa y que crees tú que hay detrás de precisamente estas historias de gente a la que operan de un tumor cerebral y luego habla idiomas que no que desconocía y que nunca había hablado ¿sabes algo de esto? ¿has escuchado alguna vez alguna de estas historias? no es imposible eso te iba a decir o sea yo no te lo no te voy a decir eso es así sino que en alguna ocasión he leído cosas de ese estilo sí que puede pasar esto mira ahora en marzo veramos una persona políglota que habla cinco idiomas por cierto un saludo y mucha suerte gracias ahí estaremos Gloria Villalba Juan Alba Natalia Ana estaremos todos haciendo pero no hablando en serio lo que sí puede pasar es que por ejemplo no durante una cirugía despierta donde yo intento conservarlos todos o todos los que el paciente quiere seleccionados sino puede ser que tengas está descrito tengas un ictus y que en esa región tú por ejemplo hablas italiano y español pero el italiano menos pues todo lo que del español se te vamos se te afecta y te quedas hablando italiano y solo hablas italiano pero no es que hables una lengua donde no hablabas sino que la otra la has perdido y te quedas con lo que había amigo vale es diferente y pasa o lo que te decía de cambiar de un lenguaje al otro pero no hablar otra lengua es imposible porque eso son códigos son códigos sigo pensando que son ceros y unos muy concretos muy ilvanados perfectamente conectados porque el lenguaje no es hablar el lenguaje es pragmática fonológica semántica léxico o sea son muchas cosas entonces se cree que en la superficie del cerebro está la parte de la fonación de emitirla y parte del léxico lo que son las palabras después se cree que en las carreteras que hay abajo del cerebro está más la semántica o sea es muy complejo el lenguaje es mucho más que el lenguaje o sea que hay también mucha gente que solo en el hemisferio izquierdo lo que hace es poner al paciente a nombrar objetos esto es un gato esto es un perro toco esto es es incapaz de acceder al léxico ok son una crítica para este idioma pero que no hacen después cognición semántica entonces lo que puede pasar si no haces cognición semántica es que el paciente sepa nombrar un gato nombrar un perro pero no saber que un perro un gato y una farola son diferentes cosas entonces a ese nivel de complejidad tiene que llegar la neurocirugía siempre que mapees el hemisferio izquierdo tienes que hacer la cognición semántica pues no solo puede ser hablar o sea que no es solo emitir la palabra es que tenemos que saber que el vaso la botella misma familia y que el mono no me va a caer una cantidad de palos me estoy quedando a gusto no creo cuando estuvo aquí Saúl él me decía que dos de las peores enfermedades que existen que parecen creadas por un científico loco para torturar al ser humano son la enfermedad de Huntington y la de Kreuzfeld-Jakob esas para esas enfermedades habrá una solución en algún momento yo añadiría otra la esquizofrenia paranoide joder y la ELA pero bueno yo solo he visto un Kreuzfeld-Jakob solo he visto uno en mi vida solo uno cuando estaba rotando en neurología yo no sé si sabes cómo es más o menos la enfermedad pero bueno básicamente así muy rápido es una demencia rápidamente progresiva tú entre semanas pasas de estar normal te vas quedando sin decir cosas sin hablar cosas sin recordar y acabas en la cama básicamente vegetal hasta que te mueres muy en resumen ¿cuál era la otra que me dijiste? la enfermedad de Huntington la enfermedad de Huntington él sobre todo la gravedad lo verdaderamente sádico de esa afección es que tú puedes decidir tengas la edad que tengas saber si la vas a tener o no es una enfermedad que tú ves que destruye a tu familia eres testigo del proceso de destrucción que producen otras personas y dependiendo de si quieres abrir un sobre o no sabes si vas a pasar por lo mismo que has visto y eso sí que no física cuántica porque el sobre puedes abrirlo o no pero dentro está ya la respuesta es una de estas enfermedades tiene toda la razón los tripletes de las bases genéticas o sea y cada vez que pasan las generaciones se va afectando a gente más joven muchas veces ¿ah sí? se va puede pasar sí se va aumenta la prontitud de los efectos entonces yo estoy de acuerdo con él yo no sé para la Corea de Huntington empieza a haber cosas igual que para el Parkinson que se hace con estimulación profunda algunos casos también y yo no sé yo creo que para la Corea será más más sencillo encontrar una cura entre comillas sencillo te hablo de un campo que no es el mío pero para el el Redfield Jacob yo realmente no todavía no sabemos lo que es hablamos de priones de proteínas mal plegadas no tenemos ni santa idea ni santa lo único que sabemos es cuando hacemos un electroencefalograma qué tipo de onda sale para decir vale creo que esto es un Redfield Jacob pero y la Ela y la Ela tío que veía en Wild Project veía a Juan Carlos un Suez estuvo aquí también estuvo aquí estuvo hablando conmigo sí y la Ela tío a mí sí que eso es que me parece creado por porque se te mantienen todas las funciones cognitivas y solo pierdes la movilidad yo siempre digo que es como por lo que he leído por lo que conozco por lo que me cuenta Juan Carlos por lo que he leído también de la biografía de Stephen Hawking que es como como si alguien fuese dándole interruptores que van apagando zonas de tu cuerpo y le dan al interruptor y dejas de poder mover los pies mañana además cuentas con la incertidumbre que siempre es lo peor de todas estas cosas de yo no sé si igual mañana estoy bien pero es pasado cuando me pasa esto a lo mejor es el año que viene estás todas las mañanas yo lo que me imagino es todas las mañanas levantándote yo no podría yo no podría tener la filosofía de un Suez porque yo yo en personal yo con mis tormentos estaría pensando que es lo próximo que no voy a mover tío eres neurótico tú yo de pequeño lo fui mucho te cuento porque me estuve dos veces a punto de morirme estuve dos experiencias cercanas a la muerte por alergia al marisco las dos sí la segunda se podría haber evitado si pedimos una sopa de pollo y al parecer se les cayó alguna gamba por dentro y en la palma donde estamos a 40 minutos del hospital y tan grave o sea sí sí grave un shock anafiláctico de edema de glótis y casi 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 entonces después de ahí sí que fui estuve unos años bastante aprensivo muy aprensivo porque piensa que si pides una sopa de tú un niño 8 años donde se está generando se está desarrollando tu personalidad en una buena parte del lóbulo frontal el sistema límbico todo se desarrolla y tú tienes experiencias cercanas a la muerte es que no quieres abrir ni una lata de fuego a grasa claro entonces sí que yo estuve unos años muy neuróticos hipocondriaco y me acuerdo fue poco a poco menos en la carrera y esto nos pasa mucho empezamos a estudiar todas las enfermedades y piensas que las tienes todas yo en la carrera yo pensé que las tenía todas y luego con el paso del tiempo se me ha ido la verdad no soy no soy hipocondriaco sí que llevo mal estar malo y banal porque tienes una gripe o lo que sea y soy un débil me quejo por todo pero no no soy neurótico porque al final trato con gente con tumores cerebrales o sea estoy perdido si soy neurótico estoy perdido no no tengo no tengo bastante sangre fría y el tema es que al final de la ELA ¿qué sabemos? bastante poco claro bastante poco y a ver aquí hay un melón para abrir conseguimos la vacuna del coronavirus en no sé ocho meses yo soy cero conspiranoico la verdad cero pero yo quiero pensar que si se destinara más investigación a X enfermedad podríamos dar con la con la solución de muchas cosas de la ELA sabemos muy poco sabemos que es una enfermedad de las motoneuronas que son las neuronas que se encargan del movimiento y que se van muriendo así muy muy global es que sabemos poco más no hemos conseguido nada que cambie la evolución natural de la enfermedad han salido algunos fármacos nuevos hace poco pero no entendemos nada del cerebro por eso en la interfaz cerebrocomputadora veo una esperanza de poder computar todo para tener datos tangibles y poder cambiarlo todo es duro yo una de las frustraciones que tengo es que me iré del mundo sin averiguar todo lo que quiero averiguar sabes entre eso y compaginar la neurocirugía con la composición y la o sea vivo la frustración del neurocientífico con el acojonamiento del neurocirujano con el con el el tormento del compositor que quiere crear y que no sabe vivo una especie que bueno te está haciendo corta la vida demasiado pero si tienes 30 años ya pero pero 30 años y poca vergüenza hombre como te atreves a decir eso tienes 30 años estás todavía te está cayendo el pañal no tío pero yo yo no vivo yo tengo de hecho lo hablábamos cada vez que conozco a alguien cuando me preguntaba Lucas tu vida social mi vida social pues muy bien voy al hospital vuelvo a estudio me ducho bienvenido estudiando compongo y me voy a dormir y de vez en cuando hago alguna cosa pero vamos poco tío pero es que solo quiero hacer esto por lo menos tú tienes una persona con la que compartes tu vida que ya sabemos que se llama Neus algo es algo no 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 yo vivo solo en Montpellier ah vale no no yo 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 vivo solo en Montpellier no Neus me acompaña en la distancia Neus vive viajando de un sitio para el otro y yo también ahora mismo estamos entiendo que es tu pareja no 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 te dije compañera de ah vale yo no sé macho yo voy yo voy cogiendo lo que puedo y haciendo aquí haciendo aquí un puzzle torpemente vale vale no 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 somos seres libres no 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 te pongas rojo no no sé es que 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 voy a radio nacional de España el otro día y la pregunta que me hacen yo te recomiendo no llevar a Lucas a ningún sitio nunca más o sea me dicen ¿qué opinas de Shakira y Piqué? y yo bueno pues claro vamos a hablar de Shakira y Piqué traedme un neurocirujano lo lógico claro entonces no 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 es muy complejo vale si da igual si no tiene mayor importancia no le hemos dedicado 15 minutos del podcast pero no no tiene importancia no no ahora mismo tenemos los dos ahora me estás abroncando a mí por haberle dedicado pero casi no se nota casi no se nota tenemos vidas muy complejas tío estamos de un sitio para el otro viajando pero me he enseñado mucho del vino fermentación maloláctica yogur frambuesa tío son cositas muy bien has dicho lo de Shakira y Piqué he leído algo de que desde el punto de vista neurocientífico defiendes el reggaetón lo sabía tío lo sabía que iba a caer iba a caer esto me había sorprendido mira la siguiente pregunta o el siguiente momento del podcast por el que protestes te despido te digo oye muchísimas gracias por venir Jesús has venido tú porque has querido sí o sea que aquí muéstrate encantado todo el tiempo es verdad yo he aceptado tu propuesta te voy a contar esto del reggaetón vale o sea yo como músico clásico hago un estudio con mi director de tesis con Julio digo quiero ver cómo el cerebro responde a la música clásica al reggaetón a la electrónica y al folclore quiero ver porque no había nada escrito digo quiero ver cómo responde y de repente acabo siendo el neurocirujano más citado en el mundo de los medios de comunicación en 2021 por un estudio que se hace viral que publicamos en Neuroscience entonces ahí lo pasé mal lo pasé mal no sé si quieres que te cuente cómo lo viví o cómo lo viviste como un auténtico disparate pero ¿por qué lo pasaste mal? porque te restaba credibilidad o seriedad como neurocirujano primero pensaba que iba a restar credibilidad a pesar de que era un estudio con un alto grado de complejidad de resonancia magnética y de cerebro y publicado en Neuroscience una revista donde de niño a mí me habría encantado poder publicar pero sí que tienes miedo que te asocien a eso tío porque de repente o sea la agencia F nos dijo son 700 publicaciones en medios de todo el mundo en tres días entonces me vi de repente en New York Times el Washington Post BBC CNN yo decía bueno esto y lo peor es que yo salí en las entrevistas para intentar defender que esto no era un estudio sociológico lo que habíamos visto era que cuando el paciente cuando el sujeto escuchaba reggaetón el cerebro se le activa las áreas que controlan el procesamiento de los sonidos las áreas que controlan el procesamiento de los movimientos y una zona concreta que es la que se enferma en la enfermedad de Parkinson por hacerlo sencillo que son los ganglios basales que además están asociados a placer y recompensa eso es lo único que podemos decir no dijimos recomendamos a partir de ahora dos horas de reggaetón al día para entonces ese San Benito ya entiendo que se va a quedar para el resto de mi carrera pero también es verdad que me abrió muchas puertas muchas honestamente no defiendo el reggaetón pero sí que creo que que tiene algo que hace que que sea éxito esto ya ha pasado el otro día estábamos con Jorge Drexler estuvimos comiendo y hablando siete horas sobre esto o sea nosotros creemos que todo parte del ritmo mahurí que se se crean los bordeles de Persia todo es tan sencillo como un, dos, tres un, dos, tres un, dos un, dos, tres un, dos, tres un, dos y de ahí parte la milonga que coge hasta el piazzolla y hace lo que hace hasta el reggaetón que un, dos, tres un, dos, tres un, dos o sea en vez de eso hace hace ta 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 o sea es todo más simple de lo que pensamos ya se perreaba con con la zarabanda en el en el en el siglo 19 y 18 o sea ya ha habido cambios de paradigma donde los bailes empezaban a ser más cercanos y a perrear solo que pasa que ahora estamos hiperconectados y que ha reventado el género urbano pero creo que esto ya ha pasado o sea no soy tan de criticar solo critico el las letras que que denigran a la mujer y la ponen como objeto sexual de resto no sé me parece que hay mucha gente que hace reggaetón que tiene talento o sea a mí me parece que Bad Bunny es un tipo que tiene talento para crear lo que hace o se tan gana lo que pasa es que a mí me gusta Lee Getty Buck John Cage y es compatible o sea sí que hay arte ahí sí que hay otra cosa que a mí no me gusta pero 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 hay otro arte que no hemos entendido mucha parte de la sociedad pero que ya te digo ya se perreaba en el siglo de oro en España con otros bailes que que se prohibían pero bueno en el estudio o sea yo en el estudio metí el reggaetón porque leí musicofilia de Oliver Sacks y contaba que una paciente cuando con Parkinson avanzado congelada sin poder moverse cuando escuchaba un ritmo repetitivo era capaz de descongelarse durante dos minutos y cuando vi cómo respondía el reggaetón o sea al reggaetón el cerebro se movía todo era como si el sujeto que teníamos en la máquina se estuviera moviendo sin moverse entonces fue como cerrar un círculo de oye pues hay que ver más sobre esto porque esto sí que es interesante con pacientes y esa es otra parte del estudio que estamos haciendo y luego tiene todo el sentido activas zonas similares cuando te metes una raya de cocaína no es ningún secreto que es una música totalmente sexual pero bueno lo que te decía lo pasé mal porque fue de repente aparecer en un montón de periódicos sin tener yo ni siquiera la oportunidad de decir nada o de me acuerdo de un titular de La Sexta no tengo nada en contra de La Sexta pero el neurocirujano Palmero dice que el reggaetón va a curar el Parkinson o cosas así a mí me hizo bastante daño me hizo bastante daño pero se salió de control se salió de control activé el Google notificaciones me salía no sé periódicos de Guatemala de Arabia Saudí de Brasil de Italia de entonces cuando cuando te escriben del Washington Post para que escribas un artículo de opinión es cuando yo dije Dios ahora sí que puedo decir lo que pienso del estudio y decir que se activa una zona que compartimos con lagartos intentar darle una alguna hipótesis pero vestirlo científicamente sí pero hasta entonces era todo de la agencia F se replicó por todos sitios y no sé escuchar mi nombre en árabe de repente yo decía Dios pero no aquí qué locura es esto lo pasé mal me quité me quité Instagram me salió un tiempo borré los seguidores que crecieron en ese momento borré todo te atacaban recibías ataques por parte de otros científicos o de mira no la verdad es que yo me sorprendí porque de parte de los científicos no para nada sino todo ha sido bueno de parte de los científicos era más bien de todos los haters de todos los que consumen raquetón a tope que de repente te haces personaje público entre comillas y pueden acceder a tu página de Instagram y te envíen mensajes me han llamado pero para bien no mucha gente para bien pero otros Illuminati estás pagado por como les gusta lo de Illuminati reptiliano ese tipo de cosas que yo apenas sé lo que significa a la gente le encanta lanzarlas como armas arrojadizas este es reptiliano este es un Illuminati digo no sé bien o sea me comparaban con la industria de la alimentación que quería poner a los niños obesos me decían una cantidad de locura y decía entonces mejor obesos que reggaetoneros sí no sé lo que te digo es que yo pasé de tener 200 seguidores en Instagram o 300 de estar tranquilo a que me llegaran mensajes privados a no sé a que fuera una auténtica locura es verdad que eso después me ayudó a muchas otras cosas y lo publicamos en Neuroscience me siento orgulloso es un artículo serio entonces ya todo lo que he publicado después de ahí ha sido todo de cirugía despierta no quiero saber nada más de reggaetón si te sirve de algo dos de las últimas personas que han estado aquí en este podcast en las dos últimas semanas han recibido amenazas de muerte continuadas o sea que consuélate pensando eso ni tan mal entre ellos bueno pues Melchor Miralles por el vídeo que publicamos ayer o sea que que consuélate con eso ¿cuál es el gran avance en tu campo que crees que está próximo a llegar que podremos ver que profetizas tú que dirías tú yo creo que en la próxima década o en el próximo lustro en el campo de la cirugía despierta que es el mío yo creo que estamos avanzando bastante de hecho me conformaría con convencer a la comunidad neuroquirúrgica de que hay que despertar a los pacientes en el hemisferio de derechos para no destruir el castigo de la cognición social el comportamiento y que importa la vida sexual de un paciente me importa la vida sexual de mi paciente me importa me conformaría con eso con convencer como a mí me ha convencido el profesor Dufo a base de hechos y otra cosa que me interesa y que abrimos investigación es la física cuántica y la conciencia demostrar que hay fenómenos cuánticos dentro de la neurona no entre neuronas sino dentro para ver si podríamos computar esto de alguna forma probablemente con computación cuántica me estoy aventurando te digo profetizando la pregunta es eso y ver hasta qué punto si el self el yo es computable con computación cuántica podemos hacer que un soporte digital sienta por nosotros y que al pasar esa información cuántica y sienta eso y yo creo que va a pasar entonces eso no sé creo que va a dar pie a muchas cosas la inteligencia artificial bien usada por eso un saludo a Elon Musk que dijo hace 8 años que tenía un chip para la telepatía todavía lo estoy esperando Neuralink no han publicado ni un paper ya o sea no esto no va de cohetes tío el cerebro es una cosa muy gorda de verdad amigo mío el cerebro es una cosa muy gorda es un buen cierre para esta charla espero que hayas estado bien no ha sido genial creo que he hablado demasiado pero ha sido genial tío bueno es la idea aquí ha pasado gente muy toche tío la que admiro o sea para mí es un honor la verdad salvo porque no sabía si editabas los podcasts o no del resto estaba a la altura tío sí porque has mencionado un podcast de la competencia y bueno diversas diversas no no es broma no pero la charla aquí de Pérez Reverte me gustó más que la de la competencia esa concreta a mí me gustó bastante vale he de decir vale me alegro mucho se llegó a cosas bastante interesantes me alegra me alegra que te haya gustado le agradezco a Lucas también su su participación espero que me haya sacado bien en cámara y nada Jesús te deseo mucha suerte te agradezco que hayas venido y estaré al tanto de todos tus logros que sé que solo acabas de empezar como decía tienes 30 años sabe Dios lo que vas a conseguir voy a estar muy pendiente vale muchísimas gracias por todo un placer de verdad amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias y no os olvidéis de suscribiros de suscribiros y no os olvidéis de suscribiros y no os olvidéis de suscribiros de suscribiros y no os olvidéis